Se llama Lago Almira, adentro de un amigo que se llama Jorge Calvo, la música es mía. Ya la le damos. ¡Oh! Metro, no quiero que hoy te vayas, quisiera que no es tu suerte Le dije, pero nunca más te había nacido mientras me que hacía el árbol invierno en el rumbo de la tele. Miraba todas las fotos de aquel verano un viajero, muerto brillando en los cuerpos, los pies en el vino y lejos, y estaba ahora en la cama durmiendo con su triste ver el sol. Las cosas que prometimos fueron perdiendo sentido, iban doliendo de a poco, iban borrando camino. Tenemos que hacerlo juntos, pero no quedan conmigo. Voy a cruzar esa puerta, voy a salir a buscar el tres, Y si me encuentro con otra voy a tratar de olvidarte De un corazón que nos cuida, no hay que pensar en el cárcel Oh, la humanidad En el lugar en tus ojos, tu capaño nos cuida arriba El vuelo de tu pañuelo le dio color a mis sueños Porque yo acabo adentro, no nos sentíamos deprisa Si caminas por las nubes, vuelvo caía en picada Rujita que se le va, que se hace una tan de la nada Hormidas en la lamento, fugidos en la mirada Se está en nuestro jardín, con dos palabras prohibidas Conmigo yo sé de un cielo desde que no había salida De penes a varas rojas que abandonamos por vida Voy a cruzar esa puerta, voy a salir a buscarte Y si me encuentro con otra voy a tratar de olvidarte De un corazón que nos cuida, no hay que pensar en el cárcel ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Gracias.